Mauricio Anuch nació en Ciudad de Evita y debutó como jugador en Platense en 1993. Luego pasó por varios equipos, independiente, quizás el más importante de ellos en la Argentina. Jugó en Brasil, en España y en Portugal, donde compartió vestuario con el mismísimo Cristiano Ronaldo. Una vez retirado, un virus deterioró sus riñones al punto de necesitar un trasplante y quedar en riesgo su propia vida. Con su hermana como donante, pudo recibir ese riñón y volver a hacer una vida relativamente normal. Hoy, en los especiales de 360 TV, te invitamos a compartir la historia de vida de Mauricio Anuch. Un habilidoso enganche que supo gambetear un momento durísimo en su vida. ¿Cómo era que te acordás de Ciudad de Evita? ¿Qué es lo primero que te acordás? Y es algo impagable lo que viví como infancia en un barrio donde se consumía el fútbol en la esquina de tu casa. Mucha cancha en el barrio, potrero, todo el día vagueando con la pelota. La verdad que es impagable lo que... A veces siempre digo a mi mujer, me hubiese gustado que mi hijo pueda vivir por lo menos el 10% de lo que yo vi como infancia. Las cosas que uno vio. Algo muy lindo y eso me ayudó a crecer. Y me dio muchos valores, ¿no? Para después el día de mañana hoy tener una familia, ¿no? Transmitírselo a tus hijos. ¿Y cuáles son los primeros recuerdos que tenés del fútbol? Del tema del fútbol ahí en tu barrio. Y el club, Martín Miguel de Güemes, que decía muy quincho. Lo tenía a 300 metros de mi casa. Donde se nos criamos todos. Jugamos ahí. Donde nací jugando al Babi Fútbol, que era en esa época, no sé si era Fafi. Y bueno, a medida del tiempo fue desapareciendo. Pero bueno, tuve la oportunidad de jugar todo mi Babi ahí. Mis torneos de los campeonatos de Vita que se decían. De la Matanza. Y fue algo muy lindo. Algo muy lindo y que no había lo que hoy... Hay un chico de 10 años que ya tiene un representante, que lo lleva a un club. Esas cosas que no existían. ¿Cuál es la primera prueba de un equipo que te acordás? ¿Y la primera prueba? Me acuerdo, la primera prueba fue difícil cuando a los 15 años me pasé a jugar con... En los potreos me mandan a jugar con los más grandes. Pues yo a los 15 años jugué a los campeonatos de los chicos de 17 años, 18 años. Y a los 20 años me largan a jugar el torneo que juegan toda la gente grande. Gente de 40, 50 años, 30. Que me acuerdo que te mataban ahí. Yo creo que Rambo ahí no podía jugar. Por cómo se pegaba. Pero bueno, eso me ayudó, ¿no? Tener ese potreo que hoy no existe, ¿no? Cómo te pegábamos, sabía quién es el que te iba a pegar, quién era el peligroso. Sabía todas esas cosas que después te dio muchas cosas para intuir. Después cuando jugabas un equipo de club o de primera edición, y eso acoplado a lo que era primera edición, a profesionalismo, a otras cosas, era una ayuda extra que era muy importante para uno. ¿Y qué te acordás de tu llegada platense? ¿Por qué platense? ¿Por qué platense? Yo había ido, a los 15 años, había ido a prueba a Boca. Éramos como 100 chicos, una locura las pruebas de lo que habían sido. De los 100 quedamos 3, de los cuales estaba yo y habían dicho que iban a fichar a 2. Y antes no estaba el paralelo, como están ahora, no tenían la escuelita. Antes iban a fichar a 2, de los cuales estaba Fabro, el hermano del chico que juega en Cerro Porteño, que está en la selección paraguaya, que juega en Huracán, juega en Estados Unidos, en Barcelona, Ecuador, creo también. Él, yo y otro chico más de Lugano. De los cuales después dicen que iban a fichar 2, después 1, la posibilidad era mínima, y ficharon a un chico de Lugano. Fabro no queda, Fabro se va a Huracán, inmediatamente tiene una posibilidad de Huracán, y yo me voy al barrio, como que me deprimí, me puse mal, y a los 6 meses viene el viejo Pérez, que fue muy conocido en Platense, que la verdad, por un problema de salud se va a vivir al barrio, me conoce a mí. Un día, en la canchita de las dos cuadras de casa, en el Juanos Campeonato, veíamos un tipo en muleta, porque le había quedado muleta, ¿no? Un tipo todo vestido de ropa de topper, con el escudo platense. Platense, toda ropa topper tenía, toda ropa deportiva. Y todos decían, ese fue, decíamos de los chicos, ¿no? La gente era de ese fue técnico platense, sacó a Farro Moreno, Espina, bueno, ¿no? Y todos lo hablaban. Y un día me fuera a ver, me llamaba a mí y a dos pibes, vengan, nene, te decía. Me dijo, ¿ustedes juegan en algún lado, no? Estamos juegan acá, dice, ¿quieren ir a Platense? Sí, cómo no, dice, me lo que era, ¿no? Bueno, de los tres hay dos pibes, hay uno que juega a un crack, salí y todo, y yo tenía otras aspiraciones, un sueño tenía, entrar a una cancha de primera edición. Me hace una carta, me acuerdo, que es escrita por él, él con su problema de salud que tenía, escribió una carta y me mandó a ver a Cacho Espina. Lo voy a ver a Cacho, al club, fui a Platense con un amigo, en el 21 tomamos el colectivo, me acompañó, un amigo del barrio, y ahí me pasan el teléfono de Cacho, lo llaman ahí de la Secretaría de Platense, Vicente López, la del estadio, y ahí me hace ir a la semana. Me prueba, no era época de prueba. Me prueba, porque venía de parte de, a lo que yo voy, ya venía de parte del viejo Pérez, le habrá escrito, miralo atentamente Cacho a este pibe. Ya, imagínate que era de la misma escuela, ya sabía que le mandaba a algún jugador bueno. Me hace ver, en el primer entrenamiento, hago dos o tres jugadas, me llama aparte Cacho. Dice, nene, ¿usted juega bien de verdad? Me dice, de siete me probé. No, de enganche me probé, dijo, no, usted no se enganche, nene, dice. Pero juega, dice, ¿dónde está fichado? No, en Atlanta, vaya a buscar el pasa, acá lo voy a fichar. Faltaban como tres meses para fichar. Bueno, me fichó ahí y tuve la oportunidad de tener a Cacho, que es lo mejor que me pasó en mi vida. Lástima, lo tuve muy poco, porque fueron doce partidos, quince partidos en la inferiore, y me subieron a primera. Un partido que el chamaco estaba viendo en la inferiore en cancha platense contra el Racing, y ahí me subieron. Después tuve una escuela de Cacho, y cumplí un sueño con Cacho. Cacho siempre decía que lo mejor no podía pasar a todos nosotros que le dirija al Placa Menotti. A los tres años me dirija al Placa Menotti. Y ahí fue mi llegada latense. Fue un proceso que a veces fue muy rápido, porque yo venía de los potreros, doce partidos, sexta división, y me subieron a primera. Fue un proceso que no pasé a inferiores. Fue un golpe duro, porque después la cuestión de adaptarte, la presión, otros valores, hasta que bueno, tuve muchas posibilidades, muchas no las aproveché, hasta que el de arriba llegó un momento y dijo, esta es tu última oportunidad. Y jugaste, me acuerdo, la Copa Centenario. Sí, año 94. Juega Perico Peri, Independiente, ahí empezó a jugar bien. Estaba el Pata Muñoz, estaba el Chamaco Rodríguez Ténico, no, linda banda, estaba Raúl Cassini. Raúl Cassini, ese fue el último partido y pasa Independiente. Y me acuerdo que entra Tineo, ¿te acordás? Tineo era el periodista. Entra a hacer una nota, porque había debutado todo, y Cassini me abraza, le dice a Tineo, en medio de la nota, este va a ser un crack, Yo digo, hijo de Chamuyo, porque me quería Raúl. Después la cosa, me encuentro con él y le digo esa frase, ¿no? que me ha dicho él. y jugó a Julián, le echaba a Carabero, fútbol, cada nene, mayo que le pegaba, mayo le pegaba, lo que pasaba le pegaba. No, cada nene había y fue una experiencia hermosa, hasta que a los 20 años tuve la gran oportunidad. ¿Y qué es lo primero que te acordás, si te nombro a Platese, qué es lo primero que te viene a la mente, a vos como recuerdo? ¿Qué es lo que me viene? Y lo mejor de mi vida, pasa ahí. Cosa de vivir, cosa de felicidad, de tanto yo como mi viejo y todo lo que está al lado mío. Yo creo que fui el lugar y más feliz de donde fui y yo siempre digo, yo en Platense nunca gané plata. Pero bueno, yo lo puedo decir tranquilamente, yo creo que nadie le puede decir ningún juego, yo siempre digo que venga un ex jugador de fútbol en Platense que esté identificado con Platense y que haya dicho yo volví a Platense a retirarme, a cobrar. Yo cuando me retiré, te lo puedo decir los hermanos de mi vida, cobraba 2.500 pesos por mes, cobré los primeros 4 meses, los primeros 5 meses, porque yo no había firmado el contrato de negro, porque no lo quería firmar y después los últimos 7, 8 meses cobré 2.500 pesos por mes. Yo quise dejar el 15% y yo seguía por mi primer contrato en Platense, que era que me había hecho Lupi, tenía un contrato que era plata de hoy, capaz que eran 6.000 pesos ganaba yo. Y yo ya había explotado en Platense y me habían hecho la renovación de que ya equivalía al mejor contrato en Platense a esa época. Y yo no le cobré toda esa plata. Yo siempre digo, pero lo hice yo, no es que Platense me cagó, lo dirigí en ese momento o es mi representante, no. Fue mi decisión y no me arrepiento. Es un orgullo. Después viví políticamente lo mejor momento de mi vida y aparte el hincha de Platense me hizo sentir, hasta el día de hoy, me hizo sentir importante porque si va a decir el hincha no se ha sentido importante, lo otro no ayuda. Yo siempre digo que el hincha de Platense a mí me dio todo y fue mutuo entre las dos partes. ¿Y por qué crees que tardaste tanto en explotar? Que hubo dos años, un año en el medio en Morón y recién explotás cuando volvés a Platense. Y porque Platense era el equipo en primera edición que yo siempre dije que todos jugadores que jugaban en cualquier equipo importante querían tener una revancha en el fútbol y volvían a Platense. Platense le da la vidriera a cualquier equipo. A cualquier jugador le daba la vidriera a Platense. Vos fíjate que Platense venían jugadores que después triunfaron de ahí y se fueron a otros lugares. Más importante, ¿no? Como España, se pueden haber ido a México, se iba, porque Platense mandaba mucho a México. Y Platense yo siempre digo que te da la vidriera que no te la daba a otro equipo. Y en esa época vos, gente de Platense, todos los enganches que tuvo mi proceso, Matute Morales, Loco de Ale Libra, Espina, que yo siempre nunca fui a enganche, bueno, pero siempre me ponían enganche porque bueno, pero fíjate todo, hasta que vino Ortega Sánchez que el Pipa Higuaín después me largó a jugar un poco y después terminé con mi nombre Alberto Ortega Sánchez porque bueno, fue un proceso que él se iba y ahí me dio la oportunidad a mí de ser el titular con el Tata Martín cuando estaba con Pizerni. Pero bueno, fue un proceso de jugadores importantes que a mí me he puesto. En un momento estaba Dalalibra, Matute y Canjialosi. Canjialosi venía de Vélez, un buen jugador. Siempre tuvo un disputo de Carracedo, siempre había jugadores que me he puesto muy importantes, ¿no? Y se te hacía difícil. En la época de Marcelo, cuando estaba Marcelo Pina, en el momento se juntó Marcelo y ahí lo cobraron a Libra. Y era difícil. Era difícil y antes no jugaban tantos chicos como hoy juegan. Antes el 90% era gente grande, hoy es al revés. ¿Y crees que un poco se dio eso porque te bancaste aquel momento y dijiste, bueno, esperaste tres años por ahí para explotar? Sí, yo lo que veo que por ahí lincha ustedes me conocían, me dice Rafa siempre viven en reserva, jugaban en reserva y como decían que no podía explotar en primera. Y yo creo que todo el dirigente que iba pasando, que siempre todo el dirigente que pasó en su momento siempre era hincha platense o vivió en platense. Y yo creo que siempre todos apostaron a mí y también mismo hincha porque yo pensé que tuve muchas oportunidades. Y siempre cuando yo en primera reserva que jugaba para el Javín, tanto vos como mucha gente dice Turquito, estamos esperando que explote y eso te da, ¿entendés? Nunca escuché decir o gente que dice no, ya estamos cansados el Turquito, ¿entendés? Porque tuve muchos procesos y tuve oportunidades y nunca la aprovechaba. Hasta que, bueno, también pasó un momento, un partido muy marcado en Cancha Lanú que perdíamos 2 a 0. No, 1 a 0 perdíamos 3 a 1. Pizzer necesitaba fuera del equipo ya. Voy a entrar en calor para entrar todo el segundo tiempo y el profe Frean que me quería mucho con el Tata me dice, bueno, Turquito, es tu última oportunidad con nosotros. Dice, porque acá pueden pasar muchas cosas. Nosotros de acá nos vamos, nuestra vida sigue y no sé lo que vos podés pasar. Dice, vos podés vivir red, me dice el Tata y podés ser importante para tu familia y para el fútbol. Y tuve suerte en este club y hice dos goles y jugué un partido espectacular y yo como que me saqué esa presión de encima y dije, bueno, ahora ya está. Platense me lo tengo que poner en la palda yo, ¿entendés? Porque yo siempre dije, no es fácil jugar en Platense. Todos vienen aquí y dicen, no, me pongo una camiseta de Platense y la camiseta marrón. No, es muy difícil. Tiene un hincha muy particular, ¿viste? Ha mamado muchas cosas, ¿entendés? Y siempre los logros, bueno, también peleábamos el descenso, pero bueno, ese era un logro muy importante. Han pasado buenos jugadores y Platense nunca fue de un equipo que se caracterizó de punta para arriba, ¿entendés? Vos veías un jugador que le pegaba a Lurko y le pegaba a punta para arriba, la aplaudíamos la Moner, pero era una, dejaba una entrega y dejaba a todos, ¿entendés? Un samurái, la gente lo quería porque transpiría esa camiseta y el que jugaba bien no es que vos decís, no, el que juega bien en Platense no pute, no, el que juega bien también lo aplaudía. Tiene una mezcla del hincha de Platense muy particular que no tiene bien, ¿viste? Aplauden al que corre y mete y aplauden también al que juega bien. No es como en la mente que tiene que ir y si vos corres y metes no te aplauden. En la mente te aplauden que juega bien, ¿viste? Y siempre era muy difícil Platense, y bueno, yo me saqué esas presiones antes vos veías a entrar a la cancha donde levantabas las manos para saludar, la platea tras mano y la purpura tras mano. ¿entendés? No ve los huecos. En la época vos entraba, levantaba las manos y llena a otro lado los murmullos que lo tenía ahí pegado. Pero bueno, tiene esa platea que abajo se siente y se agarró contra el alambrado ahí, ¿entendés? Pero bueno, fue algo muy lindo, muy hermoso. A la derecha Anuch, sigue alegre, lo busca Anuch, canto el tercero, canto el tercero, Anuch, canto el tercero, Anuch, Anuch, ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! Pero que digo gol, Fabri, golazo de Anuch, Platense 3, Bocasero, tendría que decir partido liquidado. Cuánto mérito que tiene Alegre en la jugada porque le pone la pelota a Luch en el momento justo y el turquito, el turquito, amagó, dejó despatarrado a Córdoba y la metió con la pierna derecha, estuvo a punto de cometerle penar al arquero o de sacar la pelota. Anuch definió bárbaro, qué tarde para Anuch, dos goles a Córdoba, a Boca en la bombonera, un resultado más allá de esto, que no tiene nada que ver con el desarrollo del juego. Otra vez, la elegancia de Anuch, Córdoba que intenta y no puede y el turquito que define con el arco vacío es el sexto gol de Anuch en primera división. y llega el partido que me parece que terminás de consagrarte que es el partido con Boca. ¿Qué te acordás de aquel partido con Boca? Me acuerdo en la entrada en el micro ya el entorno de lo que era Boca, Boca un equipo, encima verano, yo justo termino ese campeonato con la NU me quedan seis fechas más y termino muy bien esas seis fechas. No como que reaccionemos, el OLE me pone como la aparición joven del fútbol argentino, explotó, todo me pusieron bien y como que era el campeonato mío y ya la gente viste de turquitos, bueno, el mismo equipo en la primera de un prano, los mismos jugadores, viste Pipi Vátimo, Marcelo Romagnoli, Mandrini, todos esos chicos me querían mucho siempre ese turquito, frotar la lámpara, me decían, pero bueno, yo tenía que me protegían ellos, que yo podía mandarme cada hora que ellos me protegían. Estamos yendo en el micro y el gordo Lenguita me dice Turco, mirá que este partido para mí puede ser uno más en mi vida, dice, ¿no? Podemos ganar, perder, dice, pero para vos te puede marcar, te puede marcar muchas cosas importantes a partir de ahora, dice, si vos estás bien, eso es un futuro, viste, que te puede dejar algo muy importante a vos, todos esperamos este partido, dice, vos que tenés una banda impresionante que después fue campeón de todo y bueno, en la entrada en calor como que, viste, ya la, vos calentás abajo de la 12 y sentí, y bueno, me decían Turquitos, ellos lo buscaban por el lado individual mío, viste, Pipi Vá, te montaba en Turquitos y me das el partido de tu vida, venís bien, esto es importante y bueno, tengo la suerte que al toque hago el gol, que el perro bolonero me la deja ahí y pego y bueno, yo creo que marcó todo, ¿por qué? Porque Víctor Hugo en ese partido dice, un gol a los mardonianos, un chico, porque Víctor Hugo habló de un partido que ganamos 5 a 4 en cancha indimente en reserva, habló maravilla amigo, acuérdense este nombre, dijo, me había nombrado, ya usted, y bueno, se partió.